¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Alastor! ¿Quieres desenvolver tu regalo de Navidad? ¿Guardaste el recibo? Ah, así que... ¿Esto es un juguete sexual? Me temo que sí, cielo. Ah, ¿podemos usarlos? Ay, 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 ay! Muchas gracias por tomado regalo, Ángel. Aún así, no estoy muy segura de por qué me diste esto. Ya que no tengo un perrito. ¿Por qué esto tiene el nombre de Buggy en él? Oh, papi Te tengo un regalo especial de Navidad Oh, Ángel, pastelito No debiste... ...molestarte Me recuerda a ti Hijo de puta Oli, doli, husky, rosky Te traje un regalo de Navidad ¿Esto es alguna clase de broma? ¿Un truco? Qué rudo, cariño ¿No puede un simple chico regalar un lindo presente sin ningún motivo detrás? No me vengas con tus rotadas Después de trabajar tan duro para hacerte este gran regalo Solo dale una miradita Confía en mí A ver Oh, Ángel, senpai Es justo lo que quería, no manches ¿Me ayudarías a ponérmelo, porfis? Susky Diablos Este vestido barato es justo lo que necesito para poner a ese viejo gruñón a mis pies Sí, a darle a ese roquistroquist Oye, amante de cuties ¿Amante de qué? A que no puede soportar mi hermoso y sexy vestido ¡Maldita bocosa! ¿De veras crees que un vestido hará que el gran Pentrius? ¡Ay, por Dios! ¿Nos amas? ¿Eso es? Ah Para nuestro querido Ángel Aquí te damos nuestro amado regalito Para mostrar lo mucho que apreciamos tus presentes Con amor, tus amigos Ah, me pregunto qué podrás hacer Corretete ¿Qué? Ay, feliz Navidad ¡No, no, 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 no! ¡Dos y caballeros! Les presento el Hotel Infeliz Un lugar donde los pecadores pueden ser malos Y no sentirse tentados por su estúpida y asquerosa Redención Y la amistad Aquí tenemos algunos de nuestros más amados empleados y clientes Imagina Arenitas locas Arenitas locas Shifty Al Pastor Y Raúl Ya tenemos un montón de pecadores traviesos interesados ¿Acaso mi única idea y original idea ¿No es lo más inteligente que hay en todo el infierno? ¡Charlie, no! Ay, estoy realmente halagado, nenita Pero solo como consejo deberías buscarse tu propio look ¿Acaso a tu papi no le gustaría? Oh, perdona, cariño Tengo que irme Hay una especie de rarita cíclope viéndome Oh, por Lucifer, soy tu más grande fan ¿Me firman las boobies? ¿Nos tomamos una selfie? Te amo tanto, la puta madre ¿Puedo ver tus pies? Deberíamos ser mejores amigas Eh, no gracias Anda, shu, shu Quítate, hueles mal Escúchame, hijo de... ¿Quieres un poquito? ¡Aléjate de mí! ¡Ja! Un tipo que se parece a mí Me temo que no sé exactamente ¿Qué quieres decir, querida? Jovencita, ponga abajo eso en este instante No sabes dónde rayos ha estado eso Esta noche me voy a manosear ¡Luna, no! No, lo encontré ¿Lo ven? Les dije que es idiota, seguramente... ¿Qué? Lo siento Lo siento Lo siento tanto Llegué demasiado tarde No, 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 no Esto es tan solo una cruel broma, ¿no? ¿Luxy? Tiene que serlo Haciéndose el muerto solo para jodernos, ¿no? Sabía que estabas loco Pero nunca a este puto nivel Apuesto que... ¿Qué crees que esto es totalmente divertido? ¡Tu egoísta, bastardo! No nos engañarás ¿No viste bien, Blitz? Levántate de una vez Esto... No es divertido Solo... Solo... Por favor... Por favor Señor Levántate Papi... No Está vivo Ustedes saben que solo me fui un día, ¿cierto? Quédense sintonizados Lo siento Gracias por ver el video.